Cada uno tiene que sacar lo que lleva adentro, y aquí estoy yo, pintando este cuadro tan... bueno, tan mío. Pero bueno, como dicen, cada persona es un mundo y este es el mío. Mi habitación... Mi nombre es Paula, mi vida es como la de cualquier chica normal, tiene sus momentos malos, sus momentos buenos, sus momentos indiferentes, y los momentos que no cambiaría por nada. Mi pasión es cantar. De hecho, a los tres años yo pedí un escenario en los Reyes Magos. Es un escenario que todavía no he visto, por cierto. Me conformo con cantar delante del espejo, aunque me gustaría hacer un concierto para dar videojuegos. Pero bueno... A ver... YouTube.com You belong with me, videoclip. Este es... Me encanta este video. Me encanta este video. You belong with me, videoclip. A ver... ¿Qué más hay? Este... Por el que me toca Que se puede ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!